El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo José, hijo de David, no tenga reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presbíteros con cerebrantes, queridos diáconos, queridos cofrades, hermanos y hermanas todos, os saludo cordialmente, manifestando también mi satisfacción por encontrarnos reunidos esta tarde en la Casa de la Madre, aquí en la Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias. Como todos recordamos, particularmente los que ya tenemos cierta edad u otros por información, antes de la Reforma del Concilio, se celebraba hoy, el viernes anterior al Domingo de Ramos, el viernes de la primera semana de Pasión y también el viernes de los siete dolores de Nuestra Señora. Esta celebración era una especie como de resumen anticipado del sufrimiento que María iba experimentando en el recorrido de su hijo. Ella advertía cómo la persecución iba creciendo y va a acompañarlo justamente hasta la cruz. Con el afecto de la madre, consintiendo en la entrega de su hijo. Así es como celebrábamos hace años, también hoy, con esta tradición que se mantiene legítimamente aquí. Así es como hemos celebrado Nuestra Señora de los Dolores. Después, esta fiesta, como sabéis, fue trasladada al día 15 de septiembre, justamente el día siguiente de la exaltación de la Santa Cruz. Probablemente, ese traslado fue, desde un punto de vista litúrgico, acertado. Nosotros nos encontramos aquí, en este templo de la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, también celebrando año tras año los dolores de Nuestra Señora. La acompañamos también en el sufrimiento. Hoy, por la coincidencia litúrgica de que mañana celebramos la fiesta de San José, también ya la víspera, a estas horas, celebramos la misma fiesta, aquí, en la Casa de la Madre. Las lecturas que hemos escuchado nos hablan de San José y, particularmente, desde el punto de vista de la fe. Llama la atención el que la segunda lectura presente al patriarca Abrán, el padre de los creyentes, y sobre ese trasfondo también aparece la figura de San José. San José es un hombre de fe. ¿Cómo lo podemos ver en los textos que hemos escuchado? En la lectura del Evangelio podemos comprender la angustia en que se debatía San José porque su prometida María, él tenía la certeza de que era una mujer fiel, pero él advierte que está gestando y nada tiene que ver él con la gestación. Ya podemos comprender la zozobra, las interrogaciones dolorosísimas que se hace en su vida, en su corazón. Él no quiere denunciarla porque podía ser castigada durísimamente. Decide separarse sin hacer ruido. Y cuando estaba en esta situación, con esas interrogaciones tan penosas en su corazón, con una decisión ya tomada, recibe una comunicación de Dios nuestro Señor que le comunica lo siguiente. José, hijo de David, no tenga reparo en recibir a María, tu esposa, tu prometida, ya tu mujer. Los derechos eran prácticamente idénticos. Porque lo que se está gestando en sus entrañas viene del Espíritu Santo y además le dice lo siguiente. Cuando nazca el hijo, tú le pondrás por nombre Jesús. Y la imposición del nombre implicaba en aquella situación el acoger al hijo como propio hijo. jurídicamente era el recibir al fruto de las entrañas virginales de María como hijo propio. ¿Cuál fue la reacción de José? Él, en silencio, recibió a María, su esposa. En silencio. La fe de Santa María la Virgen es una fe que expresa también verbalmente no sólo por la forma de vivir la aceptación del mensaje de Dios nuestro Señor a través del ángel. La fe de José siempre va a ser una fe encarnada en la vida silenciosamente. En varios momentos del Evangelio de la infancia de San Mateo la reacción de San José es la de la obediencia de la fe silenciosamente. Él no habla palabra en el Evangelio pero sí que aparece en el Evangelio de una forma nítida la fe de José encarnada encarnada en la vida. Es un modelo de creyente para todos nosotros. Queridos hermanos y hermanas José se fió de Dios en medio de aquella coyuntura tan dolorosa para él. Dio crédito a Dios. Acogió al hijo que se había gestado en las entrañas originales de María lo acogió. Encarnó la fe en la vida. Hay acontecimientos que todos podemos padecer a lo largo del tiempo. A veces se juntan varios, a veces es especialmente uno particularmente doloroso. También nosotros siguiendo el ejemplo de José estamos llamados a decir sí a Dios a través de ese acontecimiento que no entendemos, que nos desborda, que no sabemos lo que significa. Pero igual que José respondió sí con la vida a la palabra del Señor, que también nosotros podamos hacerlo. José es un hombre de fe, una fe obediente y silenciosa. Santa Teresa de Jesús tenía una particular devoción a San José. A él, bajo su protección, dedica el primer convento de la Reforma y otros muchos. San José de Ávila y otros muchos. Ella tenía la experiencia de que José era una persona silenciosa, contemplativa, obediente y tenía también la experiencia de haber sido mediador constantemente en sus indigencias. también el Papa Francisco. Él de una forma particular se encomienda a San José. Tiene una imagen pequeñita en su habitación y a San José todos los días. le pide a través de un signo muy sencillo también que le ayude que tienda su mano que igual que protegió la familia de Nazaret y también es el patrono de la Iglesia y es el patrono de los seminarios. hoy también celebramos la jornada del seminario que San José continúa intercediendo por todos nosotros. Yo os pido esta tarde especialmente una oración por nuestro seminario. También una oración de acción de gracias porque en medio de la precariedad no deja de correr un hilito vocacional. Este año vamos a tener varias ordenaciones y también hay varios ingresos en el seminario. Es una causa que a todo nos afecta una causa vital para la diócesis para la Iglesia. Yo os pido cofrades por supuesto presbíteros diáconos padres de familia educadores en la fe catequistas que esta causa esté muy hondamente arraigada en nuestro corazón. San Pablo en el trozo de la Carta a los Romanos que hemos escuchado especialmente presenta varios rasgos de la fe de Abraham unos rasgos que él extiende también a otras situaciones. Hay tres momentos según dice el texto que hemos escuchado tres momentos en que el poder de Dios se hace particularmente eficiente y nosotros estamos llamados a recibirlo. La fe significa apoyarnos en Dios. Él es la roca firme. Si nos apoyamos en Él no vacilaremos en medio de las dificultades y de las incertidumbres. Tres momentos en que especialmente Dios manifiesta su omnipotencia. Un primer momento en la creación. Dios ejercita su poder creando y nosotros también hemos sido creados y queremos responder aquí estamos. Tenemos nosotros la vocación de ser personas que es una vocación excelsa en virtud de la creación de Dios. Hay un segundo momento en que la omnipotencia de Dios se hace especialmente vigorosa, manifiesta en la resurrección de los muertos. Ahí nosotros podemos también depositar nuestra esperanza. No vamos hacia la Dios definitivo, hacia la ruina total, vamos hacia la vida eterna. También ahí nos fiemos de Dios omnipotente y amigo nuestro. Y un tercer momento que afectaba muy de cerca a Abrán y a su esposa. Su esposa estéril, el anciano, el Señor le promete un hijo y ahí también queda puesta a prueba la fe de Abrán. Abrán no vaciló, tenía la persuasión de que era capaz de cumplir lo que anunciaba Dios Dios nuestro Señor. Queridos hermanos, que en la vida vayamos imitando a San José en la fe. No se necesitan grandes discursos, que sea una fe encarnada en la vida. Y todos nosotros sabemos que acontecimientos necesitan la iluminación de la fe y la aceptación creyente por nuestra parte. Queridos hermanos, yo me alegro de celebrar un año más esta fiesta, el viernes de dolores de Nuestra Señora de las angustias de los dolores. Este viernes, según se decía antes, de la primera semana de pasión, ya de cara a la celebración de los misterios centrales de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. Que la celebración de estos días santos sea también un fortalecimiento de nuestra fe, que puede a veces titubear, puede estar seriamente probada, que también nosotros se pueda decir, como dice San Pablo en la carta a los romanos que hemos escuchado, Abraham creyó contra toda esperanza. Contra todos los signos de viabilidad, contra todos los signos que podían inducir humanamente a dar crédito a lo que se le anunciaba. Creyó contra toda esperanza, que también de nosotros se puede decir lo mismo, como se dijo de Santa María la Virgen, dichosa tú porque has creído. También de José podemos decir, dichoso tú porque has creído encarnando la palabra del Señor en tu vida, silenciosa y obedientemente. Que así sea para todos. Dios.